Yo recuerdo perfectamente la primera vez que descubrí Photoshop. Era en mis años universitarios, pasé al lado de un compañero y vi que estaba retocando una fotografía en el ordenador. En esa época había ordenadores, en este caso solo estaba para Mac, y me acerqué y le dije, ¿esto qué es? Y me dijo, es Photoshop, Photoshop versión 1. Y en ese momento dije, esto es lo mío. Y me faltó tiempo ya, ¿existe? ¿Para qué existe? No, no, para Mac, venga, ¿y dónde lo puedo encontrar? Y desde ese primer día ya me enamoré. A mí todo lo que es fotográfico me gusta. Es, ya os digo, casi, lo tacharía casi de obsesivo compulsivo, un poquito de todo, que es una cosa que trasciende mi entusiasmo. A veces es incluso tan exagerado que no puedo entender que a alguien no le guste. Y yo, esto me permite un montón de cosas. Desde vivir en mundos, crear mundos, hacer cosas versemblantes, pero que puedan llevar a terreños incluso, os diría que filosóficos, ¿no? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde la ficción? ¿Qué es la versemblanza? ¿No? Alucinaríais de la cantidad de veces que viene alguien y me dice, uy, aquí se nota mucho el retoque, yo le digo, no, esto es real. El retoque está aquí, me dicen, no puede ser. Y este juego también, este juego de realidad, ficción, es algo que me apasiona. Yo, además, soy una persona muy imaginativa. Y el hecho de poder plasmar mediante herramientas tan potentes, ¿no? Lo que está en mi mente, que son mundos que, de otra manera, serían muy difíciles de fotografiar, es algo que me ofrece media vida. O sea, en mi caso es absolutamente pasional. Vivo el retoque con verdadera pasión.